Quisiera revivir el tiempo que pasó y así poder sentir los besos y las mil caricias que tuve ayer Quisiera yo poder tu amor reconquistar y así volver a ser feliz como lo fuera entonces mi corazón Pero mi amor eso no puede ser, muro el dolor me da la realidad Y me hace ver que el tiempo nunca pasa en vano jamás Tendré que retenar mi sueño y mi ansiedad Más nunca he de olvidar los besos y las mil caricias que tuve ayer Pero mi amor eso no puede ser Un muro el dolor me da la realidad Y me hace ver que el tiempo nunca pasa en vano jamás Tendré que retenar mi sueño y mi ansiedad Más nunca he de olvidar tu amor Aunque los años pasen lo juro Amor Más nunca he de olvidar tu amor Más nunca he de olvidar tu amor